Pues efectivamente chavales, Riot acaba de sacar el segundo teaser de Briar, así que primero vamos a echarle un vistazo y después os comento unas cosillas. Gracias por ver el video. Pues ahí lo tenéis gente, según las filtraciones comentan que Briar se trata de un experimento fallido de Black Rose, así que puede ser que ese lugar que hemos visto sea donde tienen encerrada a esta campeona. Y tened en cuenta que todavía faltan dos teasers, el de mañana y el del miércoles, así que puede ser que mañana pasado pues esta campeona se acabe escapando de esa celda. Tened en cuenta que el miércoles sacarán una cinemática de esta campeona y en teoría ya debería de llegar al PBE. Y de esta forma ya os podría enseñar sus habilidades. Y esto es todo gente, un saludo.